Llegas que a mí con tanta sed Sente que era mi día de suerte Y así volamos, nos perdimos, nos dormimos Lucidamente, tú me enseñaste el paraíso Mil cosas nuevas y lo distinto Hoy te volví a creer, recuperé la fe Que había perdido, se les cortaba la pasión Sentí que amaba, tenía sentido Que mi vida era contigo, lo sé Me hacías tanto bien Te fui distinto, fue la piel Nunca le fui fiel Ya ves, todo fuiste la reina La dueña de mi corazón La reina la más bella, la pepe de la creación Especialista y seducción Inigualdad de tu pasión A que no se despierta la que tiene a luz En el amor Tanto tiempo A que no se despierta la que tiene a luz Cada abrazo, cada vez En todo fuiste la mejor La dueña de mi corazón Es que parezca hasta cuando me dijiste Adiós Adiós Adiós